¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, presentación en miniatura porque hoy vamos a hacer un abriendo alfapacks, para ello tengo tres cuentas que me han dejado y una de ellas, bueno me han dejado dos realmente porque una de ellas es mía así que vamos a ver cuántos alfapacks podemos llegar a abrir estáis viendo arriba a la derecha exactamente un montonazo de fama 192 mil, es que es una pasada toda la fama que tiene este chico, vale 1244 Infzerc, ok, aquí le tenemos muchas gracias por la cuenta y veremos a ver que le salen estos nuevos alfapacks que han puesto de rotación ya sabéis que antiguamente los alfapacks siempre tocaba un poco lo mismo había pues yo que sé, igual 300 objetos que te podían tocar y ahora pues han cambiado la lista de cositas que te pueden tocar así que tocan cosas pues que seguramente no tenga así que nada, vamos a darle cañita chicos aprovecho, aprovecho para comentar chicos que deberíais seguirme tanto en Instagram como en Twitter lo tenéis aquí arriba y aquí abajo, vale, es arrobado Maywell ya que la semana que viene chicos voy a estar por la Madrid Games Week así que si alguien se quiere pasar a saludar y más pues por estas redes sociales me puede contactar y a su vez pues también estaré casteando las finales de la Madrid Games Week vaya, las finales de la Madrid Games Week las finales de la Spain Nationals, ok así que nada, os dejo esa info por ahí y vamos ahora a darle cañita a los alfapacks que tengo ganas de abrir ok, let's go, no sé qué es lo que tiene aquí nuestro compañero habría que verlo, por cierto, no sé qué ha pasado con la última actualización que el menú de los alfapacks va súper mal pero bueno, vamos para allá por lo menos esa sensación me está dando ok, Skull Rain para las, no está mal hoy está guay, me molan esas gafas verdosas vamos con el siguiente vale bueno, Skull Rain también la cabecita del Thermite, madre mía la ropa verde, los uniformes verdes que nos van a salir bueno, cabezas, eh tengo entendido que ahora es más fácil que toquen uniformes duplicado, este ya lo tenía compañero, este ya lo tenía, es compañero no pasa nada ojo, se viene épico se viene épico uff, qué guapo está muy chulo, eh la FMG grabada no tiene a Nock, estoy viendo tiene a Smoke pero bueno, se lo puede poner a Smoke y cuando consiga pues a Nock podrá bueno, podrá equipársela por cierto, qué agentes le faltan vamos a hacer un ojo porque estoy viendo que tiene a Elite Jagger pero le faltan por aquí un montón y tiene un montón de fama y no tiene los agentes no sé por qué pero bueno, me ha dicho que compre alfapacks con la fama que es sobre y eso es lo que vamos a hacer vaya continuamos con estos 17 ya os digo y bueno, eso me ha dicho de verdad os digo que me ha dicho que me gaste toda la fama eso es que no quiere los personajes que están sin bloquear o sea, sin desbloquear no sé muy bien por qué escopeta que ya tiene pero bueno yo le hago caso suscriptor, él sabrá ojo, otro épico pero que está pasando a 20 FPS ahí uuuh, qué guapo Wilhelm para el señor Bandit oye, perdón para el Blitz no está nada mal, eh muy guapo confunde un montón la cabeza de de Bandit con la cabeza de Blitz vale, vamos para allá siguiente alfapack a ver si lo carga ahí está y madre mía cómo va esto de lagadillo ahí tenemos un uniforme en miniatura para la mira increíble el uniforme porque no lo podemos ver vale, pero bueno se lo ve así bastante sencillito vamos con lo siguiente continuamos y uuuh un hielo sencillito para la comando de la IQ continuamos por aquí flagazo ya sabéis con el menú este cachimira 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 para la AK-12 del fuze no está mal bueno, bastante sencillito tenemos los 27 FPS para este legendario que ojo uniforme pasión para la mira de nuevo bugueado ya sabéis que el juego está mega bugueado últimamente la verdad es que esta actualización es dura de pelar porque tiene un mazo de fallos bastante chulo es un uniforme legendario para mira que ya pues le podrá equipar nuestro compañero camuflaje tortuga para la pistola del GSG-9 continuamos con otro profesional ojo 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 el camuflaje púrpura para todas las armas este mola porque al ser universal sobre todo de cara a un operador nuevo siempre le puedes bueno de un agente nuevo le puedes poner ese camuflaje vale amuleto de Texas continuamos un amuleto común tampoco nos vamos a matar a verlo blue door kit para la cabeza de Thermite ahí la tiene seguimos por aquí a ver que nos toca ahora por aquí por aquí vale cabecita de Red Crow para Jager pero ya lo tiene además tenía el Jager Elite hemos visto así que no creo que le interese en nada para Jager uh templario está guapa pero ya la tiene para ser común está bastante chula seguimos uh otro legendario que suerte y vámonos fuerza confiable y ya lo tiene no me lo puedo creer pues está guapo el uniforme para el Jager pero ya lo tiene no me lo puedo creer que mala suerte para un legendario que sale uniforme y lo tiene pero bueno bastante que nos había tocado nos había tocado antes el Piramides un épico ahora hola que guapa que guapa aceito mola un montón esta skin no lo había visto nunca que chulada aceitosa que genial mola un montón parece que eso que está priñada de aceite de ahí que se llama aceitosa y me flipa me flipa me ha gustado mucho ese camo seguimos por aquí escopeta sencillito molokai para los sas tampoco nada del otro mundo para la fmg también además ya la tiene y bueno ya le hay que pagar un par de bolsitas vale vamos a comprarlas no puedo puedo comprar este pack si no si vale ahí está vale todas las bolsas compradas 50 bolsas de una tacada y no sé bueno luego con los duplicados miramos a ver que más podemos seguir comprando vale vamos a continuar una pena que esté buggeado el menú con los fps pero bueno uh que guapo lo tiene todas las cosas guapas las tiene este chico no tendrá todos los agentes pero las máscaras chulas y los uniformes chulos los tiene silencio de radio feísimo camuflaje sinceramente continuamos vale la cabeza del jagger que no nos interesa tampoco porque tiene al jagger elite vamos para allá nada cohete de fuze está gracioso que lo llamen así a su ametralladora ligera bueno el camuflaje en ese caso ya nos ha salido duplicado nada de momento los comunes es que son son demasiado cutres muchos de ellos este no está mal pero tampoco es una cosa que digas oh locura vale los profesionales ya empiezan a ser bonitos este está muy chulo para la AS la verdad mola un montón además este creo que lo tengo yo en mi cuenta también muy bonito este camuflaje para la R4 que al final es un arma que se usa bastante y los camuflajes así blancos siempre molan mucho oh camuflaje élfico para la pipa de caveira super chulo muy bonito además con los remaches dorados en el cañón y en el gatillo muy muy guapo este camo vamos con el siguiente y ojo ahí otra ligera fuze duplicada continuamos bueno fuze y finca yo es que digo el agente más básico pero si pasa lo mismo con con yo que se si sale la 417 también la tiene Leon además de Twitch por ejemplo pero bueno duplicado ya tenía esa cabeza de Twitch pero bueno yo siempre digo la gente como principal que lleva ese arma ya lo teníamos también camuflaje por la escopeta feísimo también diré seguimos por aquí cabeza para fuze que la verdad es que está chula si le combinase con un uniforme saldría algo guapo uy se viene épico se viene épico que guapo me mola ver la ambulancia y lleva se puede ampliar aquí no lleva pone R6 en el en la cruz verde que chulo además con los colores en plan de las ambulancias de aquí de de España de SAMUR creo bastante gracioso este camuflaje de la PW de YACA una pena que sea para la PW yo personalmente no la uso ojo otro épico muy guapo el real para el revólver este que creo que estaba en la rotación antigua también muy chulo para más 5 personajes lo único es eso sí hay que usar el revólver que hay gente que le tiene un poco de grima que no lo usa y al otro profesional pero que pasa aquí vale un casquito también muy guapo Heart House que parece que está aquí de discoteca al castle muy chulo el casco y ahora ya volvemos con los comunes era demasiado era demasiado uy pues es una cabeza sencilla a mi me gusta es una cabeza súper sencilla para smoke pero mola mola que tenga así el oye me gusta me gusta bastante vale seguimos vale para saber qué tipo de sangre tienes a negativo así se te pagan un tiro te pueden hacer una transfusión oh oh hielito negro vamos a ver qué arm qué acceso o sea qué camuflaje tiene en el arma de Thermite pero bueno ahí viene uno universal le va a gustar además también le va a gustar el accesorio de cabeza que hemos sacado porque yo creo que le va a hacer un poco de juego o sea que ojo un hielito negro aquí para el arma de Thermite que está bien guapo ya quisiera yo tener el hielo negro para Thermite que es un arma que yo uso bastante y me molaría bastante también tener ese hielo negro bueno continuamos con este pedazo de racha alfapack común oye bastante chulo para el arma de Blackbird para ser común no está nada mal otro épico pero qué suerte tiene este chico pero qué suerte tiene este chico un hielo negro para el MP5K lástima que mucha gente yo por lo menos no uso el MP5K pero no deja de ser un hielo negro para un arma principal o sea dos hielos negros prácticamente seguidos pero qué potra tío a ver si luego con mi cuenta salen también tantos hielos negros aunque yo tengo mucho menos alfapacks claro cabeza muy sencilla para Bandit de Red Crown vale venimos por aquí y nos sale la escopeta duplicada o sea que nada camuflaje también bastante feo profesional qué suerte vale camuflaje universal de aceituna no hay queja camuflaje para todas las armas que la verdad es que está siempre genial épico ahora otro hielo negro qué susto otro real ya puede ir a juego con la P90 real y el revuelo real ojalá la P90 fuese un arma mejor de la que es porque a mí me encanta la P90 como arma me flipa la verdad pero qué suerte tío qué está pasando aquí hoy ya no ya no no podía ser tanta suerte aceitoso no puede ser que salgan tantos épicos camuflaje universal ahora el blanco ah no camuflaje invierno suecia si no el blanco así que un rojo blanco oye queda guay en este arma ya vale saldrá un profesional o un legendario si que verdad que legendarios salen muchos oye este está muy chulo para ser común vale seguimos nada por aquí duplicado ahora con los duplicados compraremos un par de alfa packs más 183 gramos de diploma este amuleto está guapo pero me parece muy sencillo con los pedazos de amuletos que hay por ahí guapísimo el uniforme de blood orchid que le acaba de salir para smoke muy chulo si señor seguimos además te queda muy bien con esa máscara que lleva equipada camuflaje ah universal re este camuflaje me parece super bonito super bonito la verdad es que queda de lujo en las famas por ejemplo este camuflaje queda precioso es super sencillo pero a mi me encanta me parece super super bonito vaya yo se lo llevaba en el smoke que le puedes poner también una ropa de este color y un casco de este color y el arma de este color también y quedaba super de camuflaje molaba un montón un camuflaje universal precioso la verdad pero tío pero tío ya la tiene joder pues está guapa la escopeta está grabada pero ojo otro épico a mi no me salen épicos seguidos nunca vale con un por aquí feísimo seguimos profesional profesional ahora vale un camuflaje oliva para las bueno perdón un uniforme oliva para las no está mal ya tiene el arma oliva y el uniforme oliva ya puede ir en plan de de conjunto ojo dios otro camuflaje guapísimo para caveira no sé cuál me gusta más yo creo que este que el otro que ha tocado queda así con los remaches dorados este de marfil mola un montón con el mango precioso precioso la verdad más que es eso que se ve como que es de marfil la culata muy chulo me ha gustado me ha gustado ese legendario si otro épico tío es esto hielo negro ya lo tiene madre mía otro hielo negro tres hielos negros en un pack open lástima que ya lo tuviese para las pistolas de los sas pistolas que tampoco se usan mucho camuflaje sencillito está bonito pero vale más por aquí otra vez a negativo ya lo teníamos ya puede habernos tocado yo que sé B negativo o B positivo o algo así oh que chulo ya lo tiene está chulo eh para ser común también muy bonito vale por aquí otro común feísimo los feos no los tiene y los guapos sí esto no puede ser vale que cabeza que parece que no hay ninguna diferencia o sea de verdad esto se podía comprar antes de verdad se puede pagar por esto que es se ve casi igual la máscara vale seguimos común nada cabeza para valquiria bueno pues le cambia un poquito el pañuelo de nuevo de blood orchid orchid como queráis llamarlo otro común ya parece que la buena suerte se ha acabado eh de nuevo red ah ya lo tiene para back pues fuera y profesional onda un termite chibi por cierto estoy viendo que cuando salen cabezas y eso se ve el uniforme de back el que llevas equipado yo no sé si eso antiguamente era así si se veía el uniforme de serie a mi me suena que se veía el de serie pero no sé como los alfapacks os hablo de mucho en mucho pues no me acuerdo mira el de positivo que lo estábamos diciendo antes a ver si salía ya tiene ahí la sangre igual hasta se puede equipar su propia sangre nuestro compañero guerra fría estados unidos ese era universal chicos camuflaje universal para todas las armas ha tocado bastante universales munición de nuevo en milímetros también de amuleto ¿cuántos alfapacks nos quedan? uy no me lo puedo creer en serio y porque me lo advierto es skin para la P12 para la pistola hielo negro joder pues no sé por qué me lo ha quitado pero bueno hielo negro es una forma más rápida de abrir alfapacks hielo negro para la P12 de los alemanes otro hielo negro más que se lleva ahí nos queda un alfapack increíble otro hielito negro más y un profesional por aquí arena oscura uniforme para Fuse porque se ve así de mal vale pues tiene no sé cuánta pasta tiene creo que da no da para esto da para esto para una bolsa no para perdón da para tres bolsas puede ser sí creo que da para tres vamos a pillar tres bolsitas más que con la suerte que está teniendo yo creo que merece la pena madre mía vale bolsita por aquí y otra bolsita más por aquí de nuevo recuerdo chicos que si queréis que os abra alfapacks tan solo me tenéis que pasar vuestra cuenta chicos y yo abro alfapacks vale me lo pasáis por email o lo que sea y le damos cañita vale abrimos una cabeza que ya tiene vamos a ver si hay suerte un profesional por lo menos entre tres no está nada mal muy guapa la famas con este camuflaje que también hemos visto antes en la R4 y un común bueno no ha podido ser encima duplicado bastante buen pack opening vamos ahora con el siguiente por aquí tenemos la siguiente cuenta en este caso de Lufair nos ha dejado por aquí 20 alfapacks veremos a ver si tenemos suerte con estos 20 alfapacks me ha dicho que dentro de estos 20 está el épico que dieron hace poco con los desafíos así que vamos a ello vamos a ver que le sale en estos 20 alfapacks empezamos a ver que tal vale por aquí lo primero es pues un camuflaje que poshoc no continuamos nada del otro mundo a ver si empiezas a coger carrerilla que hasta que no abres un par de alfapacks el juego no va rápido otro común no puede ser un Capcan un Capcan bueno un Capcan de Blu Torchic que no está nada mal bueno la verdad es que está guay porque se ha sido oscurito y tal mola para estar camuflado no sé por qué nada con FPS es tan bajos esto algo raro ocurre no sé si es que tendrá el Vsync activo vamos a ver si es eso porque si es eso sí eso es se lo vamos a quitar porque si no es normal que el juego vaya tan petado vale continuamos ahora con un profesional y ojo un casco bastante chulo para nuestro señor Bandit la verdad es que mola está guay vale continuamos ahora debería subir los FPS que le hemos quitado el Vsync y está ahí está ahí que quiere subir pero a su vez no bueno lo siento chicos por los FPS porque sale un eco enano que está ocurriendo porque porque está ese hombre ahí bueno un uniforme completo para eco para eco al enano ahí lo tenemos vale voy a echar un momento para atrás porque yo creo que esto ahora ahora parece que los FPS han subido está un poco bug está un poco un poco bastante es un poco raro vale a ver ahora el siguiente FAPAC que ya parece que esto va un poquito mejor no vuelvo a bajar bueno no pasa nada bueno un camuflaje para Thermite que es como si no le hubiesen dado nada porque parece que no tiene ninguna diferencia continuamos ojo que se viene un épico ojo que se viene hielo negro pues no se viene un casco mucho más chulo para Thermite desde luego vale sigamos 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 nada un común por aquí sencillo nada que mencionar una escopeta patatera uy uy oh chaval que guapo que pena que sea para una escopeta que no usa nadie pero está guapo podría ser fácilmente un camuflaje elite esto guapísimo el camu de la escopeta verde grisáceo se ha matado con el nombre bastante chulo la verdad así con el cañón oxidado la verdad es que mola bastante vamos a ver si nos sale otro legendario que sea un poquito más útil porque está muy chulo pero esa escopeta es una lástima porque apenas se usa vale la escar está famosa esa creo que la tengo yo en mi cuenta sigamos profesional ojo oh que bonita esta está muy chula esta está muy chula para Frost la verdad es que queda muy guay con la culetilla también un poco molada uy esta está graciosa parece ser un arma no sé un arma de obra no sé muy bien poner detective no sé pero está chulo parece como como los muñecos estos de prueba de los accidentes de coche pues de esos colores que le ponen pues es del rollo pero bueno muy chulo el camo continuemos a ver que nos sale por aquí profesional y que mala suerte será posible que nos toque un duplicado en 20 alfapacks vale común por favor algo un poco bonito nada típico camuflaje de la mp5 de florecitas nada que destacar otro común por aquí que nos sale para Jagger hamburguesas pues bueno no nos vamos a encajar un camuflaje para Jagger sencillito pero ahí está de nuevo otro común no puede ser que estemos teniendo tanta mala suerte pistolita fea para Frost de hecho creo que este camuflaje es el que también nos ha tocado para la Sten con ella o sea que tenemos el combo wombo no sé cuántos alfapacks quedarán ahora lo miramos vale vale un camuflaje también bastante sencillo para Tachanka y Capcom nos quedan 5 alfapacks por lo menos tiene que haber un épico aquí dentro por lo menos vale un profesional oh bastante chulo este lo tengo también yo creo que en mi perfil vaya para Knock Valkyrie Blackbird pero vemos que tiene bloqueados a Valkyrie y a Blackbird así que para Knock continuamos venga épico 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 uy el épico fresquito que nos sale por aquí oh que chulo alforja para Bandi queda muy guay ese granulado que tiene es un camuflaje bastante sencillo porque hace la arma oscura pero lo hace muy elegante me gusta me gusta es sencillo pero elegante no lo había visto nunca este camuflaje así que bastante guay continuamos por aquí a ver que nos sale pues ok no tejas en amuleto continuamos continuamos venga por favor un profesional por lo menos un profesional no queremos una nebulosa para os quiero un profesional creo que este es el último alfapacks de todos si no he contado mal y nos sale un común bueno no ha estado mal para 20 alfapacks no ha estado nada mal dos duplicados únicamente bastante guay con la cuenta de Lufer vamos ahora con la mía ahora si chicos vamos con mi cuenta 28 alfapacks tengo uno de ellos ese pico asegurado por el desafío de la semana pasada y nada vamos a ir dándole caña a ver que nos sale porque aquí la verdad es que pueden salir muchas cosas duplicadas bueno AB negativo ok es un amuleto más para la colección de 432 amuletos que tengo bien un profesional esto me gusta así me gusta empezar vale cabeza para blitz de payaso me gusta adiós blitz estás ahí abajo un saludo desde aquí arriba vale de hecho bueno ahora me la equipo vale ahora cuando salga otra cosa así chula vamos y equipamos dos cosas para no estar en cada objeto que quiero equipando cuando salgan un cúmulo de cosillas pues vamos y las equipamos en los agentes ok porque además en las cuentas de los suscriptores uuuh que chula esta bueno un montón vale también me gusta esta vale tenemos ya la pistola y la cabeza de blitz para equipar lo he dicho en las cuentas de los suscriptores no equipo nada porque no sé si lo quieren tener pero esta como es mi cuenta pues sí que puedo equipar las cosillas vale una cabeza también bastante interesante para la Thatcher vamos a ir ya para allá porque ya creo que ya son varias cositas las que quiero poner ok quiero para Thatcher esa cabeza porque creo que no llevo ninguna cabeza con Thatcher o si carga el juego carga y confiesa uy pero si ya la tengo no no es la que me ha tocado ya me la he equipado solo no la he equipado sola no 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 sé bueno llevo el hielo negro y en la pistola ah llevo un camuflaje que está guay pero pero me gusta más el que ha tocado en algo y luego en mute llevo smg en smoke llevo smg y en sledge llevo smg o sea que la única pipa que me interesa es ah también tengo ah bueno claro tengo esto y esto y madre mía esta es la que ha tocado no pues me ha tocado este pues no sé están todos muy guapos ahora que estoy viendo las camuflajes de la pipa voy a poner este claro el de smoke elite que es el que más mola vale pues nada volvemos ¿no? porque el resto son las smgs que ya las tenemos dominadas vale también nos ha tocado la la que era la que era la cabeza de blitz donde está blitz y luego otra cosa ah si lo de Thatcher vale lo equipa solo en serio el juego y si no quiero y si quiero llevar mi cabeza antigua vale pues hay que estar al loro porque está equipando las cosas solo a ver si es verdad vamos a probar con el siguiente común oye como me está haciendo eso ni gracia que me hace que me esté cambiando las cosas el juego no me gusta si está haciendo eso no me gusta por ejemplo a ver vamos a comprobar vale cabeza para capkan bueno capkan es que lo tengo de elite así que no creo que me lo esté cambiando vamos a jugar me cambia el capkan elite le doy así con la mano abierta al juego se viene se viene no sé si es feo o es bonito estoy ahí ahí no sé es muy raro esa cabeza de yacal es muy extraña vale a ver si este común no lo tengo duplicado vale pues ya lo tengo pues nada digo vamos a ver si me ha cambiado la cabeza de monti que tengo sé cual tengo pues otro va vale cabeza de miel pero también lo tengo elite no me vale porque no creo que me esté cambiando los elites ahora lo miraremos de todas formas vale esto me sirve vale escopeta anillo para los espernas entonces yo ahora me voy a mis espernas veis el capkan no me lo ha quitado sigue estando de elite voy a ir mejor a tachanka vale yo me voy a la escopeta de los espernas como me haya cambiado los camuflajes de verdad que lo doy con un palo al juego vale no porque me ha cambiado las cabezas no lo entiendo a ver la cabeza de jackal si me la ha equipado o que ha hecho o te equipa a lo mejor si es legendario te lo pone curioso curioso espero que no porque no no la cabeza de jackal están pues no sé que ha pasado pero bueno bueno se la voy a poner pues no sé muy bien por qué porque no me termina de gustar pero bueno ya que es legendario puede ser equipados nos quedan 18 alfapux vamos a ver que sale más por aquí por favor algunas cositas épicas así guapas profesional me vale me gusta me gusta me gusta esta no tío yo quiero amuletos tengo 8000 amuletos no quiero más amuletos como un quien quiere eso nadie quiere la 417 aunque va bastante bien en este último parche seguimos vale cabeza para sledge duplicada que además no pega nada con la ropa que le llevo porque al de sledge yo lo llevo de blanquito pues vale una cabeza de capkan que ni siquiera se entra al cambio otra legendaria bien no está nada mal uy que guapa uy que guapa uy que guapa esta la la equipamos no sé si no a la mira elite no sé si pones a la mira elite o a gollo ahora vemos a ver vale un camuflaje normalillo la verdad es que un poco feo para un revólver y buen camuflaje para la vector eh otro para el revólver por si no tenía suficiente seguimos profesional por aquí dame algo chulo ya la tengo tío ya la tengo ya tengo la toy de la 5.7 ya la tengo ojo el épico ah digo en serio no pero es que es un camuflaje universal bueno pues pues bueno pues un camuflaje universal no me voy a quejar eh pues vale ese es el resumen ¿cuántos camuflajes para revolver me vais a dar? otro épico vámonos tengo la misma suerte que el suscriptor al principio eh que guapa es muy bonita eh esta pistola para finca para que bueno ahora le he hecho un ojo seguimos otro épico oye que suerte no no estoy de suerte justo la única cabeza que tengo de sledge comprada placa es la que me toca vale mmm la cabeza para doc que me da igual porque está también de elite profesional por aquí no está mal pero tengo camuflajes para la escopeta de valkyria mucho más chulo es el del plátano que nos tocó en el último alfapax con mi cuenta uy este está chulo además me vienen bien quiero camuflajes para la mt5 que los que tengo no me gustan mmm eh uniforme ah calla es que el blitz antes nos ha tocado un uniforme en una cabeza ahora que lo estoy viendo calla calla que era un uniforme en una cabeza claro 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 nos ha tocado una cabeza nos ha tocado un uniforme antes bueno no sé ahora lo vemos o sea que no estoy yo loco madre mía se me ha ido la neurona eh con mi cuenta nada duplicado no lo quiero siguiente siguiente dame 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 por cierto no voy a comprar más alfapax con las chapas ok cabecita para jean y ya está vale pues se acabó pues estos son todos los alfapux vamos a confirmar eso de blitz de que tengo uniformes creo que no tenía ningún uniforme comprado con blitz o sea que si hay dos todo correcto ¿dónde estás? blitz blitz ¿dónde estás? hostia que no lo veo blitz blitz vale vamos a ver y correcto ¿no? va con el de serie nada entonces que antes se me ha ido la olla aquí está son uniformes vale perfecto pues yo creo que lo voy a poner primero que me gusta más así que nada bueno espero que os haya encantado este abriendo alfapax nos vemos amigos chicos chao chao chau